En el lienzo charro, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a través de recurso proveniente del Fondo de Infraestructura Social Básica para los Municipios, encabezó una segunda entrega de 800 depósitos de agua, con la que se beneficiaron a 2.800 guadalupenses. Como ustedes se dan cuenta, estamos haciendo entregas en comunidades, en colonias, sin distinción del lugar, sin distinción de la afiliación, sin distinción del pensamiento, que es lo único que estamos revisando, que se cumplan con los requisitos que marca el programa y que haya una necesidad real de los mismos. Estos tiratos no puede haber la tentación de usarlos para una cosa que no son el objetivo de que almacenen agua en sus hogares. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en todo el mundo, y lo vimos aquí con los vecinos de Nuevo León, el tema de la escasez de agua cada vez es más complicado, muy complicado, y por eso estos tiratos llegan a ser un paliativo ante los pandeos que son necesarios, que no hay otra opción, de los sistemas, ya sea con nosotros tenemos dos, los de Chiapas, que es una parte de Guadalupe, y el otro sistema que cada comunidad se organiza y es autónomo. Tenemos esos distintos sistemas, y en ellos el almacenamiento de agua es muy importante. En esta, la segunda de cuatro entregas de depósitos de agua que realiza el alcalde de Guadalupe en este año se invirtió 1.458.360 pesos de un total de 7.291.000 pesos correspondientes a los 4.000 depósitos que se proyecta entregar. Asimismo, explicó que este modelo de depósito de agua no es comercial, por lo que manifestó que si de la ciudadanía se da cuenta de que los están ofreciendo para su venta, pide realizar la denuncia correspondiente. Estos no son comerciales, de este tipo, de este color y de esta capacidad no hay en ningún lado. Si alguien lo ve que ofrece algo similar, denúcilo, porque estos son recursos de todos. La corrupción, sí, a veces arriba y lo vivimos con, ay no me cargó el gobernador tiene lo recordado, lo vivimos con Enrique Flores, si siguiéramos por esas mismas tesituras no podríamos entregar todos estos que van a ser 4.000 tinacos, hoy entregamos 800. En este momento la inversión de estos 800 son un millón y medio de pesos invertidos para ustedes, que no les cuesta un solo centavo, que es gasto del gobierno federal y del gobierno municipal y del gobierno estatal. Pero en total, con todas las entregas que vamos a hacer, estamos invirtiendo 7.300.000 pesos para más de 4.000 depósitos de agua y que se van a distribuir este año en las distintas colonias y comunidades y que ya nos adelantó el presidente de la República. Nos adelantó también que el siguiente año este programa no solamente continúa, sino que va a crecer en cuanto a cantidad de inversión. Para concluir, Julio César Chávez Padilla dijo que se vive en tiempos difíciles, por lo que pidió cuidar de la familia, aseverando que es la primera escuela y primera guía del ser humano. En representación del gobernador David Monreal, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Guillermo Carrillo Pasillas, reconoció a Julio César Chávez como un alcalde muy trabajador, de quien refirió que está muy aplicado también en otras acciones que beneficien a la población, como lo es el rescate de las carreteras y vialidades. Gracias. 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 Gracias.